...país y como alcalde, feliz y orgulloso. En esta noche importante hoy, donde vamos a iniciar todo lo que tiene que ver con las festividades del cumpleaños de nuestro municipio, cumpleaños 461 de Madrid, Cundinamarca, la bella flor de la sabana. Me acompañan muchas personas de Madrid que llegaron a este sitio, a este parque, para ver el encendido de la Torre Colpatria, felicitando a nuestro municipio. En casa ayúdennos, 4, 3, 2, 1, que prenda la Torre Colpatria, feliz cumpleaños a nuestro municipio. Feliz cumpleaños Madrid, 461 años de fundación. Feliz cumpleaños Madrid, 461 años de fundación.